Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 26 de julio. Son las 8 y media y a estas horas tenemos a todas las bolsas bajando. Tenemos a las bolsas europeas con bajadas moderadas, incluso el IBEX algo más ya que moderadas, menos 0,80%. Tenemos a Wall Street con el Nasdaq, que está actuando otra vez como valor refugio, entre comillas. Y salida de cíclicos masiva con menos 0,81% en el Russell. La lectura es fácil, sale dinero de cíclicos ya de buena mañana y de value y se va a crecimiento. Ahí lo tienen, otra rotación más ya de buena mañana. El SP500 baja 0,98% tras haber cerrado el viernes, estampado contra la... o incrustado, mejor dicho, contra la resistencia 4.400. Ahí lo tenemos. Ya si consiguiera pasar de ese nivel máximo que dejó el viernes, pues el techo final de la subida podría estar aquí, a la altura de la gran directriz alcista, que está en 4.500 aproximadamente. En el momento hoy retrocede. Afectado también por esa rotación de salida de cíclicos y entrada en crecimiento. El oro sube 0,25% y el petróleo baja 1,10%. Atención a los bonos que vuelven a asustar a las bolsas con nuevas e importantes subidas y, por lo tanto, bajadas de rentabilidades. Vemos como tanto los bonos europeos como los bonos americanos vuelven otra vez a subir con fuerza y a decirnos alto y claro, Houston tenemos un problema, el crecimiento ha tocado techo. ¿Está afectando a toda esta consideración de bonos al alza, sale dinero de cíclico, se entra otra vez en crecimiento? En fin, la estructura típica defensiva del mercado, pues por varios factores. Empezamos. El primero porque lo del virus no va nada bien. El virus está claro que a pesar de las vacunas, pues los contagios se producen igual, incluso con las vacunas, incluso en los vacunados, lo que pasa es, o sí, que los vacunados tienen bastantes menos posibilidades de tener complicaciones graves, pero los contagios se producen entre los vacunados y contagian igual también los vacunados, con lo cual, como hay mucho porcentaje de gente también no vacunada, pues está produciendo el problema otra vez. El doctor Fauci en Estados Unidos ha reconocido que Estados Unidos no va en una buena dirección, que va en dirección contraria a lo correcto, ha dicho literalmente, y pide que se considere muy seriamente la posibilidad de poner una tercera vacuna, porque es evidente que con estas dos dosis anteriores, pues de momento se evitan las muertes, está claro, pero los contagios parece que se producen por el estilo. Además, Alemania y Francia han advertido que hay demasiados contagios y que no se pueden descartar, sobre todo Francia, confinamientos, y en Alemania restricciones para los no vacunados bastante importantes. En suma, el virus está causando de nuevo afectación económica, y esto es algo que se ha visto muy claro en la lectura de los PMI de servicios, sobre todo, de Japón, con una caída de 47,2 a 46,4. Recuerden que ya Australia, por culpa del virus, seguía teniendo el sector de servicios en contracción, y ahora es Japón quien también, por culpa del virus, sigue teniendo el sector de servicios en contracción. Ya saben el refrán de cuando ve a las bárbaras de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, y esto del virus, pues es un factor que vuelve a estar muy en boga y dando problemas. El segundo gran problema de la mañana, pues lo tenemos en China, el desplome de la bolsa china. Esto está afectando clarísimamente también en todas estas bajadas que estamos viendo. China se desploma por dos motivos, no parece que sean motivos por tres. No parece que sean motivos muy extrapolables a Europa y Estados Unidos, pero bueno, de momento, pues está haciendo daño. El primer motivo es que el gobierno chino ha tomado medidas para que las empresas de clases particulares y clases de refuerzo limiten sus beneficios, lo que ha provocado un desplome brutal de todo el sector educativo en la bolsa china. Además, por las medidas de restricción que sigue tomando contra las tecnológicas que cotizan en Estados Unidos, lo cual también ha complicado el día para la tecnología. Y sobre todo también, un tercer motivo ha sido que está tomando medidas para pedir subida de tipos hipotecarios para los chinos que compran primera vivienda. Esto ha provocado a su vez otro desplome en el sector inmobiliario. Claro, ya son muchos sectores desplomándose en China, y al final, pues los grandes índices chinos se están moviendo con una caída de cerca del 3%, y ni les cuento los sectores tecnológicos, inmobiliarios y de educación. Tenemos el 87% de las... ya pasando a otro tema, estas son las causas de momento de las bajadas. Tenemos el 87% de las compañías que han publicado en el SP500 dando mejor de lo esperado. Hoy, bueno, hoy, toda la semana, vamos a tener un aluvión de publicaciones de resultados tanto en Europa como en Estados Unidos, y aparecen ya los grandes espadas tecnológicos en Estados Unidos. Habrá que estar muy atentos durante la semana. Tenemos que también destacar que hoy se dará el dato de IFO en Alemania, y, pues ojo al Bitcoin, vamos a verlo, que está con un subidón tremendo. Vamos a poner el gráfico. Tiene un subidón tremendo del 10,22%, y como vemos, tras haber rebotado y no haber perforado el soporte 30.000, ahora se va a la parte alta del canal lateral, que está casi en 40.000, una subida muy fuerte, a la que le favorecen un masivo cierre de cortos, que están diciendo que se está detectando mucho, un masivo cierre de cortos, y una serie de noticias corporativas relacionadas entre el Bitcoin y Amazon que le está favoreciendo. El Nikkei, en cambio, está subiendo, pero hay que tener en cuenta que estuvo cuatro días cerrado, por lo cual no se benefició de la gran subida que ha tenido en los últimos días Wall Street y que otros índices, pues sí que pudieron aprovechar. En suma, tenemos bajadas con un mercado, moderadas, con un mercado que sigue viendo, por un lado, como Wall Street, pues se va ganando altura, con un millón de divergencias. Miren en la portada, yo no paro de ponerles divergencias que aparecen por todos los sitios, pero ahí está, ahí sigue la tendencia alcista, y por otro lado, pues el temor creciente en el mercado de que el crecimiento no está tan claro como estaba y que el virus vuelve a influir mucho. Seguimos informando durante toda la mañana. Muchas gracias y que tengan una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!